Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para toda la comunidad de BlazeCamp. Estoy aquí porque les abrí una cajita de preguntas y ustedes muy diligentemente me ayudaron a hacer muchas preguntas. Me hicieron estudiar y quiero poder responderles lo mejor posible. Entonces, acá tengo todas sus preguntas. Las voy a sacar randomly, no hay... Ahí se cayó una. Sorry. No va a faltar ninguna y aquí tengo cuatro que tuve que hacer mi research para poder darles una respuesta con evidencia científica. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer esto lo más rápido posible, pero lo mejor posible. Todos pasamos por procesos distintos en la pérdida de grasa-peso, pero la salud mental está jugando un papel muy importante. ¿Cómo apoyan esta área para evitar que se sientan estresados o frustrados durante el proceso los miembros del programa? Excelente pregunta. Este programa fue creado para una nati que cuando tenía 220 libras se sentía muy sola, muy frustrada y quiso recurrir a la ayuda de un nutricionista. Y en mi ansiedad, nada de lo que me decía me ayudaba porque yo no tenía acceso a esa persona y cuando tenía dudas y preguntas mi ansiedad era tan alta que no tenía manera y terminaba dejando el plan. Entonces, nosotros creamos ese apoyo emocional por medio del apoyo que Coach Gaby les brinda a ustedes. Nosotros tenemos un canal abierto para cada uno de ustedes, cada persona que entra tiene el derecho a una llamada semanal privada con Gaby de máximo 15 minutos y todos los días tienen acceso a ella. Para cualquier cosa que sea puntual por mensaje de texto, pero si es para trabajar estrategias, para trabajar algún punto específico, ustedes tienen derecho a una llamada de máximo 15 minutos para trabajar en esos puntos emocionales. En 15 minutos se puede lograr muchísimo y uno puede cargarse herramientas para poder llevar una semana de forma exitosa. En caso de que haya ansiedad, que haya preocupaciones, que hayan circunstancias diferentes, todo el mundo tiene una vida diferente, para eso está ella. Ahora, las frustraciones son parte del camino. Es muy importante entender que cuando entramos en un proceso de pérdida de peso, de pérdida de grasa, las frustraciones van a ser parte del día a día. Ahora, están ustedes que pidan ayuda. Estoy yo, está Coach Lalo, está Coach Gaby. Ustedes deben pedir ayuda porque nosotros no podemos adivinar cuando algo les pasa. Entonces, es tu responsabilidad acudir y decir yo por privado o por texto o por el chat, por favor, necesito ayuda o necesito agendar esa llamada. Esa es la manera en que ayudamos a las personas para que no se estresen y no se frustren. Bueno, sí se estresen y se frustren para que tengan una mejor manera de enfrentar la ansiedad, porque la ansiedad es importante sentirla para poder crecer. El cambio viene a través de todas esas alarmas que nos da el cuerpo. Ok, siguiente. ¿Quién sería? Todas estas preguntas son anónimas. Cuando yo las leía, yo decía, ¿qué cara sería esta persona? ¿Quién? ¿En qué momento me puedo comer mi comida chatarra sin remordimiento? No veo que encaje ni en el plan de mantenimiento y mucho menos en el de fat loss. Aquí te equivocas, mi pequeña saltamontes, porque ya sé que es mujer. ¿Quién será? Ok, cuando tú entras al reto, las primeras seis semanas no hay licor, pero después, en las próximas dos semanas de mantenimiento, tú puedes tomarte un licor, no todos los días, pero puedes, estás en mantenimiento, puedes salir y tomarte un par de tragos. No pasa nada. ¿Por qué no tomamos licor durante una pérdida de peso? Porque el licor, científicamente, no todo el mundo, es muy individual, científicamente está comprobado que, ¿cómo se dice? Bloquea o elimina por completo la pérdida de grasa. El cuerpo, lo primero que va a hacer es agarrar las calorías del licor y no te va a permitir que estando en un déficit puedas quemar grasa de forma efectiva. Entonces, por eso decimos que no hay licor durante la pérdida de grasa. Entonces, cada vez que pasas por un ciclo de cuatro semanas, siempre vas a tener una comida libre. Gaby te la manda y te dice, esta semana tienes una comida libre. En esa comida libre tú te puedes tomar un trago. Ahora es con conciencia, no es como que, yes, llegó mi hora de mi comida libre, me meto una botella de tequila. Pues, creo que ahí necesitas ir a otro programa. Es chiste, pero sí se puede. Pregúntale a tu coach cuando venga ese momento si no estás en pérdida de grasa. Si estás en pérdida de grasa, no, es la temporada del no. Y debes tener en cuenta que si lo haces, bueno, si no hay progreso porque después de tomar, ok, vuelvo, explico otra cosa. Si tú estás en pérdida de grasa y tomas licor, no necesariamente significa que no vas a seguir perdiendo peso. No, lo que pasa es que el licor primero anula el anula la capacidad. Sorry, es que pienso en inglés, es que soy muy gringa. Ay, qué rico es yo aquí grabándome sola. Ok, anula la capacidad de recuperación. Entonces, cuando tú tomas licor, no duermes igual, no recuperas y la quema de grasa viene por medio de cuando dormimos. Entonces, al no dormir bien, adivina que hay una inflamación también que viene, una acumulación de agua que se va a retener por medio de la cantidad de licor que tomaste. Esto crea una inflamación de 24 a 36 horas. Y por lo general, tú necesitas tener mucha experiencia en hacer dietas para entender que cuando tomas licor al otro día vas a pesar como 3, 4 libras más. Y eso, una persona que es novata en hacer dietas, lo va a friquear y va a decir, Dios mío, me engordé. No es engordarte, simplemente que hay una retención de líquido y cuando la persona no tiene la experiencia, al ver eso, entra en ciclos que son tóxicos. Queriendo decir, deja la dieta, di tú que te tomas el trago el viernes, te pesas el otro día, ay, no eché todo a perder. Sabes que empiezo el lunes, pero ese sábado se va con todo, el domingo se va con todo. Y ahí vuelve y hace lo mismo de un ciclo tóxico. Entonces, aquí estamos aprendiendo a tener hábitos saludables. Y un hábito saludable es entender que cuando estamos en dieta es temporal. No tomo licor porque ahorita estoy en pérdida de grasa. Y si tomo licor, pues me va a hacer retener líquido, no va a poder dormir igual y voy a anular la capacidad de perder grasa. Entonces, no lo hago. ¿Listo? Ok. Siguiente. Son como 80 preguntas. No mentiras, son 21. Ok. En mi plan, los berries rojos son carbohidratos. Correcto. Pero me pregunto si los blueberries cuentan como berries rojos. Bueno, en tu plan, me imagino que esto es una pregunta del reto. En el plan dice berries de cualquier, sea frescos o congelados, cualquier berry. Los berries son raspberries, blueberries, blackberries y fresas. Fresas, arándanos, frambuesas y moras. Entonces, cualquier fruto rojo es un berry. ¿Listo? Dice, amo los blueberries. Bueno, come blueberries todo el tiempo. Siguiente. ¿Todos los macros se pueden mover entre las comidas? Este viene siendo de nivel macros. Es decir, proteína, carbos y grasas o puede ser ocasional. O debo apegarme estrictamente al plan. O lo importante es que al final del día consuma todos los macros sin preocuparme cómo los distribuyo. Aquí hay como tres preguntas. Muy importantes, además. Volvemos al tema. Aquí, ¿qué estamos haciendo en Blazcam? Cambiando una mentalidad. Cambiando los hábitos. No es un buen hábito todos los días ir del timbo al tambo comiendo a ver cómo como. ¿Cómo acomodo mis macros hoy? No, no, no. Un hábito saludable es saber qué te espera. Ya sé que voy a desayunar, ya sé que voy a almorzar, ya sé que voy a cenar, ya sé que voy a tener de snacks. Esa es como la estructura principal, tu base. Ahora, si tienes un día difícil y ocupado, no pasa nada. Sí, al final del día tú comiste todos tus macros, es lo importante. Ahora, no lo hagas todo el tiempo porque entonces es otro mal hábito. Estás cambiando un buen hábito por otro mal hábito que al final no te va a hacer justicia porque el día que ya no estés en este programa, tu mente está desorganizada. Espero que eso te responda a tu pregunta. Voy a ir con una pregunta de científica. Aquí vamos. Tres preguntas parecidas. Yo hice mi research. Aquí está. Las tres preguntas dicen así. ¿Por qué dicen siempre que los productos sugar free o esplenda o cero, etcétera, son dañinos a la salud? Si dicen que son peores que los regulares y en Blasecam los usamos y son los recomendados, esa es una. La siguiente. ¿Qué tan mala, qué tan malo para nuestra salud es comer alimentos diet o sugar free con qué frecuencia se deberían consumir? Y lo tercero. ¿Cuál es el endulzante artificial menos dañino para la salud? Ok. Todas son parecidas y les voy a responder a las tres. Entonces, espero que toque todos los puntos. Primero, una cosa es lo que uno escucha, otra cosa es lo que la gente habla, otra cosa es lo que los doctores hablan, otra cosa es lo que dice la ciencia. Entonces, como en Blasecam somos una práctica de evidencia científica, les voy a hablar científicamente qué dice la ciencia. Según la ciencia, los edulcorantes no existe ningún estudio que haya sido aprobado o comprobado que los edulcorantes son perjudiciales para la salud. Ok. De han sido aprobados por la FDA y la EFSA. Ok. No hay evidencia concluyente de que puedan hacer daños. Si puede causar, sugieren, no quiere decir que todo el mundo aplica, sugieren que podrían afectar la microbiota intestinal o la regulación del apetito. Yo creo que estos conceptos se aplican cuando tu vida es un desorden, pero cuando tu vida es saludable, yo lo viví y lo he visto en cada una persona que transforma su vida y su forma de comer, que no es tan cierto. No aplica para estas personas, pero en general su uso es considerado seguro. ¿Y qué nos dicen los estudios? Que lo importante es mantener un balance. De eso se trata el cambio de hábitos. Es balance. No podemos satanizar una cosa ni glorificar otra. Es balance. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el mejor edulcorante? A mí, el que más me gusta es el esplenda. Es el que más dulce, porque yo soy dulce. Yo soy de las que le echa tres orecitos a un café. Me gusta dulce. No me juzguen. Son mis gustos. Pero, sea stevia, es más, aquí les dejo, los estudios sugieren que de todos los edulcorantes, el stevia es el menos recomendado. Por si acaso has escuchado lo contrario. Ellos, el stevia, esplenda, sweet and low, equal, monk fruit, todo lo que sea cero calorías, considerado como un edulcorante, es seguro y ya es cuestión de gustos. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta el esplenda, que viene siendo como la sucralosa. ¿Ok? ¿Cuánto se debe consumir? Por lo general, la mayoría de los productos de dieta están hechos con sucralosa. Y es uno de los edulcorantes con más estudios, más estudios por los últimos años, años, décadas. Entonces, si la sucralosa es uno de los estudios que más evidencia tiene que no te hace daño, ¿cuál es el consumo mínimo por día? Bueno, la ciencia dice, y la FDA, y lo que está aprobado como consumo legal sin perjudiciar tu salud, viene siendo de 29 a 30 sobres al día de esplenda. Yo consumo como 7 al día, porque le echo al café, le echo a mi limonada, le echo a los huevos, le echo a la arepa, entonces son como 7 al día. Ah, al yogur, al yogur griego, plain, le echo también esplenda. Entonces, aquí es cuestión de creencias. Si tú crees que te cae mal, pero te lo consumes y no te pasa nada, ¿por qué vas a creer que te cae mal si no te pasa nada? Con eso te respondo. No hay respuesta mala. Si tú quieres evitarlos, bien, para mí, los edulcorantes y todos los productos de dieta son una herramienta, son una bendición. O sea, en vez de comerme la tortilla que me va a dar 220 calorías, me puedo comer una tortilla que me da 60 porque tiene, es de dieta, porque tiene alta fibra, es de dieta. En vez de, yo amo una Coca-Cola fría, me fascina, me transporta. Si me puedo tomar una que no me va a afectar mi dieta al día, que no voy a tener que quitarme la arepa de la noche porque me puedo tomar una cero o una Diet Coke que me da cero calorías, ¿por qué no lo voy a hacer si no me cae mal? Y les doy aquí un dato personal. Los edulcorantes sí pueden producir un poco de, no a todo el mundo, ojo, puede producir un poco de, te puede estimular las ganas de hacer pipí. O puede también producir un poco de soltura en el estómago. Pero, de nuevo, esto puede ser atado cuando tienes malos hábitos. No, no, no lo he visto constantemente. No tengo el estudio hecho, pero en 10 años de trabajar con personas he visto que a medida que van cambiando su dieta a una dieta en general balanceada y saludable y adquieren y empiezan a consumir productos de dieta en pocas cantidades porque es cuestión de balance, no les pasa nada, la inflamación no existe, no hay diarrea, no hay inflamación del estómago, no hay nocturia en la noche que se tiene muchas ganas de hacer pipí, nada de eso. En mi caso, como les dije, yo tengo problemas renales. Yo tengo un problema de nacimiento de mis kidneys. Y más sin embargo, mi doctor me dice, con tal de que sea en balance, tú lo puedes consumir. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Seguimos. Hay un nivel que incluye el alcohol como una vez al mes. Esto ya lo respondí. Ya han preguntado dos veces lo mismo, será la misma persona. Ok, ¿qué más sigue? Ya pasé el plan de colores y ahora en macros, ¿qué más debo esperar? ¿Y cómo hago para no aburrirme o estresarme al saber que después de mantenimiento volveré a pérdida de grasa? Sobre todo ahora que vienen los holidays. Aquí hay dos preguntas, tres preguntas en uno. ¿Qué viene para una persona que ya estuvo en plan de colores? Ok, aprendió lo básico, luego pasó a macros. La pregunta para mí es, para ti es, ¿ya estás en donde quieres estar? Porque si no estás donde quieres estar, entonces vas a tener que seguir estando en ciclos, mantenimiento, falos, mantenimiento, hasta que llegues. Ahora, vas a tener que aprender, número uno, paciencia. Porque uno no llega ni en cuatro semanas, ni en seis semanas de mantenimiento, no. Son tantas cosas que hay que aprender. Y cada vez vamos a tener que estar alargando más el mantenimiento, porque el cuerpo cada vez se va a resistir más, a perder el poquito de grasa que te queda en tu cuerpo. ¿Qué vas a hacer tú con tu, si no quieres aburrirte o estresarte? Mi amiga o mi amigo, ya aquí está, es cuestión personal. No te aburras ni te frustres. Eso es una decisión personal. Esto no es, si tú estás pensando como, ¿cuándo es que no voy a estar estresado haciendo esto? Bueno, cambia tu perspectiva y cambia tu mentalidad y me lo voy a disfrutar. Porque primero ya quité la fecha de expiración. ¿Qué importa? Si cada vez voy a ir progresando más y más, ¿qué importa cuando termine? Me lo voy a disfrutar. Porque qué chévere poder aprender, qué chévere poder cada vez sentir que estoy aprendiendo diferentes cosas, conociéndome cada vez más, conociéndome en la frustración, conociéndome en el estrés, conociéndome que en mantenimiento es cuando es más difícil que en FADLOS. ¿Por qué en mantenimiento yo me dejo ir y siento que no tengo control porque no tengo resultados que ver, pero cuando estoy en FADLOS tengo tanto enfoque? O sea, son tantas cosas que uno mismo se tiene que conocer de uno mismo, que te invito a que te cuestiones. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás esperando a terminar para qué? ¿O ya llegaste? Y si ya llegaste, por favor, contáctame por privado y vamos a hacerte un plan de salida. Esa es otra opción. Y sobre lo de los holidays lo hablo ahorita, porque hay otra pregunta sobre eso. Ok. ¿Cómo sé que estoy lista para seguir mi proceso sola? ¿Qué sigue después? ¿Cómo se alternan los procesos de FADLOS y mantenimiento a largo plazo? ¿Cómo sabes si estás lista para seguir tu proceso sola? Eso lo sabes ahorita si cierras los ojos y dices, ¿puedo seguir sin BlazeCamp? Así de fácil. Ya con el conocimiento que tienes, ¿ya te sientes lista o listo para seguir adelante sola? Eso te lo da tu conciencia. Si tú sientes que, no, yo todavía tengo mucho para aprender, todavía mi ansiedad está al 100, todavía me da nervios pesarme, todavía tengo este impulso constante de tengo que estar en dieta, tengo que estar en dieta y no sé disfrutar mi mantenimiento, yo te diría que no estás lista todavía. Pero, si tú crees que lo que has aprendido hasta este momento, tú dices, yo lo puedo hacer sola, no necesito un coach. Definitivamente lo puedes hacer sola o solo, no necesitas un coach. Tú lo puedes. Si ya lo que aprendiste lo puedes aplicar solo, definitivamente sí. Y de nuevo te digo, contáctanos y déjanos saber si ya estás listo, si tienes la, dices sí, lo voy a intentar hacer solo, te damos un plan de salida. Y cómo se alternan los procesos de FADLOS y mantenimiento a largo plazo. La aplicación de RP es lo que te va a ayudar si vas a estar dispuesto a seguirlo al pie de la letra. No, mantenimiento, 8 semanas, FADLOS máximo 8 semanas y así. Te la puedes pasar hasta que llegues a la meta. Ahora, tienes que tú misma rendirte cuentas o tú mismo rendirte cuentas y no hacerte trampa. Listo. El esquema de mantenimiento y FADLOS es un hábito de por vida con los intervalos 4 a 6 semanas. No, no es un hábito de por vida. La idea es que cuando tú llegues a un peso saludable con un porcentaje de grasa saludable, te quedes ahí para siempre y aprendas a estar en mantenimiento de por vida. Si en caso te descuidaste, entonces vuelves y aprietas por 4 semanas y después te quedas como yo. Por ejemplo, yo me puedo quedar 4 meses en mantenimiento y luego aprieto 4 semanas, súper, no me pelo ni un arroz. Y luego otra vez 4 a 6 meses en mantenimiento y no pasa nada. Sí puedes hacerlo. Otra pregunta científica. ¿Es verdad que los problemas hormonales dificultan la pérdida de peso? Sí. Los desórdenes hormonales sí dificultan la pérdida de peso porque las hormonas, pues, perdón, son las que regulan el metabolismo, el apetito, la acumulación de grasa y la energía. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un desorden hormonal? El metabolismo es más lento, el control de apetito está fuera de balance, hay acumulación de grasa, especialmente en el abdomen para nosotras las mujeres, lo cual lo hace más difícil a la hora de perder peso. Los niveles de energía, o sea, el cortisol está elevado, lo cual causa fatiga y va a fomentar la acumulación de grasa abdominal. Y la distribución de grasa, cambios en estrógeno durante la menopausia o perimenopausia, o después de los 40, tienden a aumentar la grasa en el abdomen. Todos estos desórdenes hormonales causan que cuando una persona no tiene buenos hábitos, tome peores decisiones. ¿Qué hacemos en Blaze Camp? Y lo comprobamos una y otra vez. Esta persona que tiene desórdenes hormonales empieza a salir del sedentarismo, hacer ejercicios de fuerza, a comer una comida alta en proteína, bajo en carbohidratos, y empieza su cuerpo a funcionar, empieza a irse al lado del balance, y lo primero que va a hacer es bajar el porcentaje de grasa, que el porcentaje de grasa es una de las razones principales por las cuales hay un desbalance hormonal. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que ya al tú estar en este programa, estás tomando acción. La dieta, el ejercicio, el manejo del estrés que viene, se puede trabajar con Gaby, meditar, dormir y caminar es lo que nos va a ayudar, eso es lo que estamos haciendo. Tú estás aquí y estás pagando precisamente para eso. Ahora, ¿que tu cuerpo pierde la capacidad de perder peso? No, es lo mismo. Si se te hace más difícil, ¿por qué no sabes cómo y tu cuerpo está fuera de balance? Pero a medida que empezamos a hacer lo que se necesita hacer y tu cuerpo entra en balance, el peso se va a ir. Tenlo por seguro, lo he visto una y otra vez. Ok. Me quedan dos de estas y seguimos acabando. ¿Por qué no puedo comer quesos? Esta pregunta es el reto. ¿Son muy altos en grasa? No es que no puedas. Primero, sí se puede. Es temporal. Por las primeras seis semanas no hay lácteos. Simplemente, los lácteos no están por cuestión de números. Cuando hacemos, cuando hicimos los planes o cuando hacemos el plan tuyo de nutrición de las primeras seis semanas son números. Las grasas roban muchas calorías. Entonces, es muy fácil comer en exceso el queso. No es tan fácil comer en exceso aceite de oliva si tú lo mides. No, al taste o al paladar no es lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es facilitarte la manera de crear un plan que está traducido en números para que esté en un déficit calórico, para que tú estés en un déficit calórico y por las primeras seis semanas puedas perder la mayor cantidad de peso posible. Eso es lo que estamos haciendo. No es que el queso sea malo. El queso es maravilloso. Solo que al principio no está. También es como una clase de detox. No hacemos quesos, no hacemos frutas de colores ni vegetales de colores por la misma razón para desintoxicar las papilas gustativas. Entonces, esa es la razón. Y dice, ayer hice una prueba caminando 45 minutos y solo di 5,000 pasos. ¿Qué pasa si no logro los 10,000 pasos? ¿Qué pasa que sigue siendo sedentaria o sedentario? Y yo les hice a ustedes una pregunta. A todo el mundo le hago la pregunta en su orientación. ¿Tú quieres ser sedentario o quieres ser una persona activa? No, yo quiero ser una persona activa. Ok, tienes que hacer 10,000 pasos. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a tu casa, te va a sacar y te va a llevar a caminar. Tienes que hacerlo por el resto de tu vida. Porque si no lo haces, vas a ser sedentario. El sedentarismo causa obesidad, llama a las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, depresión, ansiedad, problemas del corazón, cánceres. Un montón de problemas que nos podemos evitar por simplemente salir del sedentarismo. Además, que te hago una pregunta extra. ¿Dónde te ves tú cuando tengas 50 o 60 años? ¿Quieres ser una abuela o una mujer de sillón que nadie invita porque no se puede mover? Porque pobrecita, no, ella está demasiado obesa. ¿Oh, dónde está el bastón? No, 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 ella no puede subir escaleras, se fatiga. Mujer de sillón o una persona que... Ella está en todo. Porque la edad no la define. Porque ella decidió o él decidió hacer de su vida una persona activa por el resto. Lo más que puedas. O sea, piensa. A los 80 años, ¿qué quieres? ¿Quieres poder tener la capacidad de montar bicicleta o no? Eso empieza ahora. Eso empieza ahora. Entonces, por eso. ¿Qué pasa? Que sigues siendo sedentario si haces solo 5.000. Si hago mis 10.000 pasos. Si hago mis 10.000 pasos, pero en partes es menos efectivo que si camino una hora y media y los hago de golpe todos. No. La verdad, lo que te funcione es tu estilo de vida. Es tu día. ¿Cómo lo quieres hacer? Por mí, personalmente, yo tengo una rutina. Yo hago la mayoría de mis pasos en un chunk. O sea, en un tiempo. En una barra de espacio de mi día. Y llego a mis 10.000 pasos a través del día. En los quehaceres de la casa. En los quehaceres con los niños. Y al final del día miro y digo, llegué a mis 10.000. Tú lo puedes hacer como quieras. Lo importante aquí es que cuando te acuestes tengas 10.000 pasos en tu contador de pasos. Eso es todo. Sí es mejor tener una estructura. Por el tema de los hábitos y el orden. Al cerebro le gusta el orden. A todos nos gusta saber que viene. Que yo mañana voy a caminar mi rutina. No. ¿Y mañana dónde iré a caminar? No, no, no. Eso nos saca y nos crea ansiedad. Entonces, es siempre mejor definir una estructura. Pero la estructura que a ti te funcione. Y puedas sostener por el resto de tu vida. Ok. Pregunta científica. ¿Llega a ser malo para el organismo la proteína en polvo? O sea, después de mucho tiempo de estarla tomando. Tomar proteína en polvo. Es seguro, conveniente, es beneficioso, es maravilloso para la estructura ósea. Es maravilloso para preservar la musculatura, para construir músculo, para ayudar al cuerpo a quemar grasa. Más sin embargo, yo incluso tengo una dieta alta en proteínas y tengo problemas con mis riñones. Y cada cuatro meses tengo que ir al nefrólogo porque yo nací con una condición. Nací, no la creé, nací con ella. Y mi nefrólogo como, you're fine, you're good. No te preocupes, todo está perfecto. Entonces, si tú, médico, si tú no tienes problemas renales, no tienes por qué preocuparte. Si tienes problemas renales, tienes que ir al doctor. Ok. Yo no te voy a decir. Yo te hablo de lo que dice la ciencia. El exceso. Si de cinco comidas te estás comiendo cuatro de puro batido, no te lo recomiendo. Primero que es, estás perdiéndote la oportunidad de consumir comidas naturales y de crear digestión, porque no es lo mismo tomar sólido a líquido. Ok. Algunas personas también pueden tener un poco de reacciones frente a una proteína. Entonces, tienes que escoger una proteína que sea pura. Hay proteínas de todo. La más segura es la whey. Si tú no tienes problema con la lactosa, una whey es maravillosa, o sea, una de suero, maravillosa. Pero si tienes problemas con la lactosa, no porque tú te lo inventaste y tú mismo te diagnosticaste que es que a mí la lactosa me cae mal. No, no, no. Si realmente consumes lactosa y te manda para el baño, o se te pone el estómago así, o tienes de verdad intolerancia a la lactosa, o alergia a la lactosa, pues obviamente no la puedes consumir y entonces puedes comprarte una aislada o una vegana. No saben igual, pero puede ayudarte. Porque de verdad que tener una buena proteína en polvo es súper conveniente. Yo llevo, no sé, más de 10 años consumiéndola con mis problemas renales y estoy perfecta. Esta soy yo. No lo estoy diciendo que lo hagas tú. ¿Ok? Pero es prácticamente como si molieras pollo y lo consumes. No te hace daño. Y la conclusión es que para la mayoría de las personas, en moderación, es safe, o sea, es seguro. ¿Ok? Y además que es una herramienta perfecta para tener un estilo de vida fit, saludable. Porque cuando no sabemos, ustedes todos saben que cuando llegaron aquí, lo primero que se dieron cuenta es que el consumo de proteína era muy bajo. Entonces, a veces llegar a los requisitos o a los requerimientos de proteína al día es complicado. Yo personalmente me tomo dos batidos diarios. Porque tengo que llegar a un montón de proteína y no quiero estar comiendo pollo todo el día. Entonces, juego entre yogur, entre cottage, entre las claras, el pollo y proteínas. Eso es lo, proteína en polvo. Eso es lo que yo como diariamente. Más sin embargo, consulta a tu médico. ¿Listo? Quedan tres preguntas y terminamos. Aquí va. Si por falta de conocimiento o por ignorancia me como un alimento con muchas calorías, ¿puedo reducir las calorías en la siguiente dieta? Imagino que el siguiente plato. Aunque ya tenga una dieta programada. Mira, mientras tú estás aprendiendo, te voy a decir. ¿Te equivocaste en una comida? Amnesia. Pide ayuda a tus coaches. Si te equivocaste. Mira, por equivocación me comí esto y vi que me pasé. Nosotros te vamos a dar la estrategia. En ese momento. Pero no trates de hacerlo. Tú solo o tú sola. Porque no vas a saber qué hacer. Nosotros tenemos la mente y la matemática para poder ayudarte. Puede ser que no es tan grave y simplemente te vamos a decir. Sigue tu plan. Regresa el plan y sigue. No pasa nada. ¿Ok? Así te respondo. Tú estás en este programa para poder preguntar. Úsala. Úsanos. A nosotros nos encanta que nos pregunte. Última pregunta. ¿Por qué no pesamos en gramos? ¿Por qué no pesamos en gramos sino onzas? ¿Es diferente? No, es lo mismo. El plan está en onzas, pero es cuestión de que pongas la pesita o en onzas o en gramos. Es exactamente igual. Creo que 6 onzas son 170 gramos. Algo así. Es si no que hagas la conversión y tú pones la pesita como tú quieras. Ok. Y por último. ¿Cómo mantenerse enfocada en los siguientes meses del año sabiendo que vienen las fiestas? Excelente pregunta. Me encanta. Te voy a dar 3 estrategias. Como diciendo, como si en este momento tú ya mañana no estás en Blazcán. Número 1. Planifica tus comidas. Tienes que entender que los holidays, ¿qué es? ¿Son 3 meses de desmadre? No. Los holidays es un día, una comida. Thanksgiving es una comida. No todo el día tragando. Navidad es un día. Año nuevo es un día. Entonces, hay una estrategia para cada holiday y para eso tú debes planificar tus comidas. Número 2. Por nada del mundo vayas a hacer menos de 10,000 pasos. Es una forma de ayudarte a como a medio compensar. Ok. También vamos a asegurarnos que durante ese tiempo no estés en pérdida de grasa, sino en mantenimiento. O hacerte ese día de fat loss un día en mantenimiento y no pasa nada. Ok. Aquí, la ideología, la ideología de Blazcán es que aprendamos a navegar a través de todas las circunstancias. Los holidays hacen parte de las circunstancias. No tiene sentido que vayamos a un Thanksgiving en dieta. A sufrir no tiene sentido, pero hay estrategias para poderlo hacer bien. Número 3. Practica el control de porciones y la conciencia. Se trata de ese día tener una estrategia específica para poder saber cómo llevar todo tu día. Entonces, estas son las claves que te doy por si acaso no estás en Blazcán. Ahora, si tú siempre vas a estar con Blazcán, nosotros ya no vas a estar sola ni vas a estar solo. Nosotros te vamos a dar estrategias para esos días. Te vamos a dar una estrategia clave para que ese día tú puedas disfrutar en Thanksgiving con tu familia, en Halloween, en Navidad, en vacaciones. Te lo aseguro. No, a lo mejor no vas a perder peso, pero te vas a mantener, que ya es ganancia. Entonces, ¿cómo mantenerse enfocado? El enfoque aquí debe ser que pienses en todo el año. Tú te sientes, medites y digas, ¿cómo han sido mis años anteriores? ¿Qué es lo que pasa en mi vida por lo general? Las estadísticas dicen que las personas en el último tercio del año ganan entre 5 a 25 libras. Entonces, quiero que pienses si tú eres una persona que ha sido parte de esas estadísticas, que a lo mejor todo el año ha intentado bajar de peso, pero llega Navidad y se suelta y ya empieza otra vez a planear sus resoluciones para el siguiente año y decir, el otro año sí voy a bajar de peso. Solamente con llegar al primero de enero y no haber ni subido media onza o una libra, estás rompiendo un patrón mental en tu vida. No más con eso ya es ganancia, porque estás dejando de ser la persona que eras antes, en años anteriores. Nosotros no vemos sus día a día, día a día, o sea, no lo vemos con lupa, por el contrario, lo vemos en un macro. Cada vez que hablamos de cada uno de ustedes, decimos, ok, Pulanita lleva ocho meses con nosotros, ¿cómo empezó y cómo va? Eso es lo que vemos. Y siempre hay progreso. Entonces, yo quiero que tú pienses que el enfoque es, voy a seguir mejorando como persona y voy a aprender a no desmadrarme el fin de año, sino que voy a aprender a tomar decisiones inteligentes, voy a aprender a tomarme un licor, voy a aprender estrategias para seguir, no enfocarme tanto en la comida y más bien aprender a socializar, voy a aprender a manejar la ansiedad durante un evento social, voy a aprender, o sea, son tantas cosas tan valiosas por encima de cómo sobrevivo. Estando con nosotros, te puedo asegurar que vas a crecer, vas a aprender y vas a ser más fuerte. Entonces, esto es todo por hoy. Espero que haya respondido bien sus preguntas. Ténganme paciencia, es la primera vez que hago esto. Me pueden comentar en el video, me pueden mandar mensajes privados. Y si no respondí su pregunta de forma adecuada, por favor déjenmelo saber para de pronto tener una llamada o te mando algo más específico. ¿Ok? Bueno, gracias mi gente. Bye.